Hoy en nuestra sección de perfiles queremos presentarles la vida de un personaje que hace reír a chicos y grandes, un payaso que inició su trayectoria en Jardín Infantil y continúa divirtiendo a través de las pantallas de televisión y en las carpas de un circo, entre otros eventos sociales. Hablamos de Cocolito. Una carta de superior tratemos de estar en paz. Quiero dedicar entonces a esta canción, te dice sí. Desde muy pequeño soñó con pintarse la cara para llevar diversión a la población. Es el menor de nueve hermanos y cuenta que por un tiempo vivió en México. A la edad de siete años me fui a vivir a la Ciudad de México. En una pobreza, no te imaginas, o sea, dura, dura, que tuve que andar cantando en los buses. Regresó al país para aprender de su tío, Aristides Alfaro Samper, chirajito, de grata recordación. Y ser un artista circense asegura que comenzó amenizando piñatas y otros eventos sociales. Un día celebraron el Día de las Madres, entonces yo no pude, no me involucraron, pero yo quería ser payaso. Fue cuando le dije a mi mamá que yo me quería venir para acá, para El Salvador, porque quería aprender de mi tío, decía yo. Roberto Alfaro dice que Chirajito fue la puerta para llegar a Canal 2 y trabajar en Jardín Infantil. Empecé jalando cables, empecé haciéndole mandados a los camarógrafos. Un día que no estaba Chirajito, no estaba nadie, solo estaba Pizarrín y el tío Periquito. Entonces aproveché y le pedí permiso a don Héctor Lima. Él estaba encargado de esa grabación y me dijo que sí. Luego Telecorporación Salvadoreña le permitió desarrollarse en otros proyectos para entretener y divertir a los niños como Cocolito, quien dice es un menor de edad. Cocolito, como se llama, nació hace 28 años, 28 años ya. Cocolito es un personaje, es un niño de 8 años que se crió con su abuelita y la mamá se fue para Estados Unidos. Ha participado en programas y proyectos como El Jardín de la Tía Bubu, Brinca, Fin de Semana Canta y Bailando por un Sueño, entre otros, que le ayudó a ganar más popularidad. A Cocolito quien lo hizo bastante famoso y que la gente lo quisiera fue Fin de Semana Canta, que gané ese concurso. Yo no canto nada, pero el cariño de la gente, como era por votación, el cariño de la gente que me votaba, votaban por mí. Entonces gané, me dieron el pisto, ya me lo gasté rápido y he volado. Actualmente Cocolito forma parte del programa Tal Para Cual, donde comparte con personajes como La Tenchis y Don Chepe Tres Pelos. Sí, a veces lo corregimos, pero a veces se molesta también Cocolito. Acuérdense que Cocolito también es diabético, entonces como que la diabetes a él lo molesta, porque de repente él anda con un humor, de repente, ¡Ah, sí, Don Chepe, aquí qué! ¡Ah, me está agarrando de fresco! Le gusta la acrobacia con motocicletas, pero también tiene su propio circo con el que recorre el país. Además forma parte del staff de una radio. Ya desde hace cuatro años yo ya tengo mi propio circo, sé cómo se mueve el ambiente y todo eso. Roberto Alfaro Cocolito es famoso por su frase. ¡Qué chévere, papá! Y es padre también de cuatro hijos. Walter Morán para Tele 2.